As implimentar el nombre del cielo puede queinnen, ubicados justo después de la muerte de Yajiko, involuntariamente a manos de su amigo Nagato, con eso dando nacimiento a Pain tiempo después éste se dirigiría rumbo hacia la aldea de la lluvia para asesinar a Hanzo de la Salamandra, tomando el poder de dicho lugar, en ese momento Tobi apareció en escena para encomendarle la misión de reclutar a siete miembros para la organización, con Pain, Conan y Setsu, sumando un total de 10, y así comenzar con su cacería de Jinjurikis. Los primeros objetivos eran tres ninjas renegados a los cuales Tobi había descubierto. El primero en ser reclutado sería Kakuzu, ninja renegado de la aldea de la cascada, quien recibiría la propuesta de unirse a Katsuki de parte de Pain para lograr un mundo de paz, pero Kakuzu lo rechazó rápidamente, ya que a él solo le interesaba el dinero, y frente a la insistencia de parte de este, finalmente comenzarían a luchar, aunque no sería mucho lo que Kakuzu podría hacer contra Pain, perdiendo rápidamente su duelo y aceptando unirse a la organización, viéndolo como una oportunidad para conseguir grandes sumas de dinero a futuro. El siguiente miembro en ser reclutado sería Sasori, de la arena roja, quien recibió la propuesta de parte de Conan, viéndose bastante interesado en unirse a su organización, pero en vez de eso, mucho más interesado estaba en convertirla a ella en una de sus marionetas humanas, así que usando su marioneta del tercer kasekage de la arena de hierro, comenzó a atacarla, pero frente a las habilidades de Conan y su jutsu clon de papel, terminaría siendo derrotado y aceptando unirse a Katsuki. Volviendo a su base, Tobi, Pain y Conan tuvieron una reunión para hablar de cómo iba el reclutamiento de nuevos miembros para la organización, con Tobi confirmando que había reclutado a un ninja renegado de Konoha, Itachi Uchiha, ya que lo conocía personalmente, así que ahora fijó los nuevos objetivos a reclutar. Orochimaru apareció en escena por sus propios motivos, así que Pain decidió ponerlo a prueba para ver si era digno. Sasori sería el encargado de enfrentarlo, rápidamente derrotándolo con la arena de hierro, o eso creía él, ya que Orochimaru se levantó como si nada para volver al ataque, aunque no contra Sasori, sino que su objetivo era el Rinnegan de Pain, pero éste fácilmente lo detuvo con su poder, sin darle chance alguna de acercarse, por lo cual de momento se rindió en la idea de luchar, negociando la propuesta de unirse a la organización, siendo finalmente aceptado como un miembro más. Por otro lado, Kisame, ninja renegado de la niebla, sería reclutado personalmente por Tobi, al haberlo conocido cuando controlaba al Yondaime Mizukage Yagura, así que ahora el siguiente objetivo era un ninja de la aldea de la roca, llamado Deidara, quien recibiría la propuesta por parte de Itachi, Sasori y Kisame, aunque rápidamente rechazándolos, ya que éste solo estaba enfocado en la perfección de su arte explosivo, pero Itachi lo retaría a un duelo, en el cual si perdía, tenía que unirse a la organización, y sin muchos inconvenientes lo terminaría derrotando con un genjutsu, tanto así incluso que Deidara terminaría apreciando su habilidad como arte, pero fijándolo como su objetivo de venganza para más adelante. Ahora solo faltaba el último miembro, con Pain tomando el liderazgo mientras Tobi se quedaba entre las sombras esperando el momento para aparecer. Pain envió a Arushimaru, Kakuzu y Setsu en busca de un ninja renegado de la aldea oculta de las aguas termales, llamado Hidan, quien era inmortal, rápidamente rechazando la propuesta de unirse a Katsuki, ya que estaba completamente enfocado en su religión para ofrecerle sacrificios a su dios Yashin. Y frente al desprecio que hizo Kakuzu a su religión, comenzarían a luchar, pero rápidamente siendo derrotado, aún con eso sin aceptar unirse a la organización, pero frente a la propuesta de protección que podría darle a Katsuki para que siga ofreciendo sus sacrificios a su dios, sin temor a que las cinco grandes naciones comiencen a perseguirlo por sus delitos, finalmente terminaría aceptando la propuesta. Los diez miembros fijados como meta por Tobi para comenzar con la cacería de los Shinjurikis y así obtener todos los Biju, finalmente habían sido reunidos. Recibiendo la orden de parte de Pain de comenzar con su misión, el fracaso no era una opción. ¡Gimolina!